Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Prai Juan Duque Hoy es 24 de febrero y la iglesia recuerda a los santos Ebesio y Pedro Mártires Ilustre cristiano de Nicodemia rompió públicamente el edicto en el que Dioclesiano ordenaba la destrucción de las iglesias y libros cristianos Arrestado y torturado, fue quemado Vivió en el año 303 junto con miles de mártires cristianos Entre ellos también estaba Pedro un miembro del palacio imperial Que hoy nos sirva para la reflexión de este santo La siguiente interrogante ¿Es posible amar a Dios y odiar a los hermanos? Hay quienes son corderos en la iglesia y lobos en la comunidad Que San Ebesio y Pedro rueguen por nosotros delante del Señor Entre él Música Papás Música Gracias por ver el video.